No es fácil, ¿no? Hay que ir afuera, poder mantener el tema de los finales. Realmente es una ruleta y lastimosamente pues... Hoy nosotros estamos afuera, hay que traer toda la amargura que hoy estamos regando en el Camerino y prepararnos para lo que viene, ¿no? Nos duele mucho porque venimos haciendo una temporada muy buena. El objetivo era salir campeones y hoy no lo hemos conseguido. Pero nos tienen que dar fuerza para reponernos y estar con la cabeza en alta para el próximo torneo. En nuestro club lo que exigen es que es salir campeón. Hoy solamente pido una disculpa a nuestra gente y nos hacemos responsables nosotros, jugadores y torneos que pasó en este momento y a la cara, ¿no? Como nos gusta en los momentos buenos. Ya estamos acá y nos vemos bien en ese momento al torneo Juncker. Hoy no dejamos de ser buenos ni somos los peores. Y ahora pues felicitar a ti y que les va bien. Ollo, buenas noches. Cusi Deportes te saluda. Felicitarte por dar la cara y ser un profesional como debe ser. Otra vez Comunicaciones sufre, ¿no? Lo hizo contra Santa Lucía, pelearon por un título. Y en la recta final se pierde y ahora pasa casi lo mismo, ¿no? Sí, la verdad pues estoy acá porque muchas veces es al técnico el que se utiliza, ¿no? El que se utiliza, ¿no? El que se utiliza. Lastimosamente por quedar fuera de una final y luego podemos olvidarnos de todo lo que ha pasado. Sí, afrontar. Realmente nos duele. Y como decís, hemos tenido como que esos fantasmas, ¿no? Pasó contra Santa Lucía. Y hoy nos vuelve a pasar cuando ya habíamos hecho un vuelo en un tiempo extra. Y era de poder retener la posición de balón. O ver de qué manera podíamos llevar al final del tiempo el resultado. No fue así. Ahora pues ya no podemos lamentarnos. Cabeza arriba y, como te digo, a esperar las decisiones que va a tomar nuestro club. Y pues felicitar a los dos finalistas y que todos los habamos vivos. José Manuel, buenas noches. ¿Has mencionado algunas de las finales? Y en los últimos años se perdió, tal vez, una eliminatoria como Antigua, Santa Lucía, Maracateco. Y hoy nuevamente se caen a las puertas de un título. ¿Consideras que, de alguna manera, se desperdició una gran generación de jugadores? Y se consiguieron muy pocos títulos para los que deberían haber conseguido, considerando la calidad que tenían? Creo que se ha perdido o se ha desperdiciado. Si vos ves ahí en nuestro plantel le digo, ahora es 10, 12, 6, 8 títulos. Entonces, no creo que sea la palabra de experiencia, ¿no? Lo que pasa en este momento cuando pasan este tipo de cosas en los clubes grandes como comunicaciones, siempre buscamos como el amarillismo, ¿no? Y acá viene el amarillismo y no es así. Por eso digo que hoy vine acá porque es fácil para ustedes, venir y a trabajar al cuerpo técnico acá. Todos somos culpables, autotécnicos, trabajadores, directivos. Acá en este club nos exigen ganar, hoy vamos a seguir y obviamente que es duro. Entonces, tenemos que hacer nuestro análisis todo y hacemos responsables de lo que pasó hoy y estar listos para lo que viene. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Reciente platicábamos con Billy y él nos explicaba un poco acerca de tu salida. Hay un desgaste importante de las últimas semanas, de las últimas llaves que ha tenido comunicaciones y te quiero preguntar específicamente por tu aspecto físico. O sea, con todo respeto al mundo, claro, está para vos. Seguís jugando a un nivel de élite a tu edad y es muy respetable. Pero digo, de acá para adelante, para José Manuel Contreras, ¿cómo te seguís para seguir en la élite? ¿Y en qué momento? Pues ya viste ahí una camada atrás también de jugadores. Sí, yo la verdad me siento muy bien. Obviamente, cuando pasan estas cosas o se lesiona el novio, siempre dicen que ya está grande, ¿no? Hace tres años no me lesionaba. Hay jugadores de 17, 18, 20, 22, 25 que pasan más lesionados que el novio. Pero no es lo mismo, ¿no? No venden lo mismo que el novio. Al final, a mí cada vez que sale ese tema, ese tema me fortalece. Sé de lo que soy capaz y mi deseo es seguir. Obviamente, va a depender de lo que la institución diga. Y si no es acá, pues mi deseo es seguir jugando, ¿no? Me siento muy bien, creo que tuve un muy buen torneo. Lastimadamente, en las últimas fechas fue que superé el tema de la lesión. Y después, respecto a los cambios, cuando no jugaba de titular o no me colocaban, pues siempre he sido respetuoso. Son decisiones técnicas, siempre lo he dicho. Y hay muchos compañeros que lo hicieron muy bien. En el momento que ven en el cine, se ganaron Xela, se ganaron Urbano. Se ganaron muchas canchas, no estando el movimiento. Comunicaciones no es el movimiento. Comunicaciones no es el movimiento. Comunicaciones no es un solo jugador. Comunicaciones es todo el grupo de jugadores, todo el grupo técnico y todo el grupo de administración. Creo que eso es lo que nos ha dado mucho resultado acá. En la época donde se ganó Xela, también se ganó por todos los jugadores que había. No solamente ganó Xela y por Will. Entonces, lo más tranquilo es que eso lo tenemos claro nosotros dentro del Camerín. Y hay que darle para adelante. Solo para completar tu pregunta. De la generación desperdiciada, supuestamente. Hay jugadores de 10 y 12 títulos. Para mí es una falta de respeto decir que es una generación. Ganar 12 títulos, se escucha fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Y todavía, acuérdense que este equipo y esta gente ganan un título internacional. ¿Cuánto hacía que el fútbol de Guatemala no ganaba un título internacional? Entonces, me parece que no es una generación desperdiciada. ¿Eh? No siempre se puede ganar y nos hacemos responsables, como dice José. Somos responsables. Pero, me parece que dos jugadores de 10 y 12 títulos. Me parece que no es tan fácil. Probe, mire. Buenas noches de nuevo. Hablando de lo internacional, ¿cómo se trata de preparar eso? Lógicamente...